Hola, bienvenidos a todos a Interview. Hoy nos acompañan la actriz Patricia Gallo y el actor Mauricio Galás. Ellos participan en la obra 100 metros cuadrados o el inconveniente. Y hay mucho que platicar, por favor. Hola. Hola, John. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo estás, John? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, también. Gracias. Todo bien. Con esta noticia, además, Patricia, que te integras este fin de semana como actriz invitada a esta obra de teatro que ya tiene una temporada exitosa, que ha tenido el cariño y el abrazo del público. Si nos comentas y nos detallas cómo va a estar tu participación, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias por el espacio. Efectivamente, estoy muy contenta y me siento muy honrada desde que recibí la invitación por parte del señor Morris Gilbert y de la producción de Mejor Teatro a integrarme como actriz invitada este fin de semana a 100 metros cuadrados o el inconveniente, que es una obra que en lo personal quiero mucho. O sea, y ahora la quiero más, ¿no? Porque la he estado trabajando. Pero desde el día que se estrenó, me corrieron la invitación para asistir al estreno, me encantó, me encantó el texto de que iba y demás. La verdad que me gustó muchísimo y posterior a ello recibo esta invitación, esta enorme oportunidad para mí, ¿no? De estar este fin de semana y tomando en cuenta, pues, muchos factores, ¿no? Que están dentro de esta situación de estar como actriz invitada, ¿no? El hecho de estar en el teatro después de esta terrible situación mundial de la pandemia, ¿no? De la crisis tan fuerte en la que estuvimos todos a nivel personal, pues, es volver al teatro después, justo de dos años y medio, casi tres. Así que, pues, estoy fascinada. He trabajado muchísimo de la mano de mi compañero y director Mau Galás. Así que, feliz, la verdad, todavía no me la creo. ¿Cómo te explico, John? Si nos detallas las fechas precisas que estarás en el nuevo teatro libanés en 100 metros cuadrados o el inconveniente, ¿cuáles son? Y claro que sí. Gracias, estaré como actriz invitada viernes, sábado y domingo, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio, o sea, mañana, pasado, mañana y el domingo, en el horario normal de la obra, en el que están acostumbrados a verla, ¿no? Que es domingo, perdón, viernes 8 de la noche, sábado y domingo son dos funciones, el sábado es 6.30 y 8.30 y el domingo 5 y 7. Muy bien. Mauricio, ¿tú qué has estado además desde el inicio y como nos comparte Patricia también como director? ¿Qué nos puedes decir de la obra? Para quien no ha tenido oportunidad de ir a verla, pues bueno, sea este fin de semana o los próximos, pues bueno, la ocasión ideal para darse cita en el nuevo teatro libanés. Pues, ¿qué les puedo decir de la obra? Para los que no la han ido a ver, es una historia de amistad entre dos mujeres, una amistad inusual entre dos mujeres de distintas edades, una circunstancia muy peculiar y es una obra sobre las lecciones de la vida, sobre los retos que tiene que pasar una amistad, sobre vivir el presente y es la oportunidad de ver a Jacqueline Andere de vuelta en los escenarios, estuvo ausente en los escenarios un par de años y regresa con nosotros. Y la posibilidad, bueno, de este fin de semana de ver el trabajo maravilloso de Pat, de Patricia Gallo, que está haciéndolo muy bien. Y ya en semana regular, digamos, con Anacarina Guevara, que también hace un gran trabajo. Y van a pasársela muy bien. Es un lindo equilibrio. Yo les diría que es un lindo equilibrio entre risa y llanto, ¿no? Es como las dos caras emotivas del teatro que se agradece. Además, sale uno con un lindo mensaje. Entonces, no les quiero vender la trama, pero pues la van a pasar lindo. Y es para toda la familia, además. No nada más es para un público a cierta edad o no. O sea, yo he visto que la gente reacciona muy bien, independientemente de la edad que tengan. Bueno, no sé si niños, niños puedan ir, pero hemos tenido niños, claro. Pero es para toda la familia. Un poquito de lo que se ha visto en los adelantos de 100 metros cuadrados o el inconveniente es esta relación que tiene una señora adulta mayor, de la edad madura, de la edad de oro, que vive en un departamento y sostiene este encuentro con una vendedora. ¿Es esto? ¿Una vendedora de bienes raíces? Es este, una, es una mujer, ella es vendedora de seguros. De seguros. La protagonista, Sara, sí. Sí. El personaje que va a ser parte este fin de semana. Este, que encuentra una gran oferta para comprar un departamento en una buena zona a mitad de precio, pero el inconveniente que tiene es que la dueña del departamento quiere vivir en ese departamento hasta que se muera. Entonces es una mujer que está muy enferma, que ya está en sus últimas. Entonces, ahí, ahí empieza la obra. Ahí no, en realidad no te estoy vendiendo casi nada de la trama, nomás es como el inicio y este, y es la, es la circunstancia, ¿no? Esa es la situación. Lo divertido y emotivo, en realidad, viene en la convivencia de esta señora que interpreta Jacqueline Andere y el personaje que este fin de semana hará Patricia Gallo y que también interpreta comúnmente Gerganinda Guevara, esta relación de compañeras de, de departamento, digamos, de roomies, hoy lo vemos así, pero bueno, cada una con su carga emocional y su manera de ver la vida. Sí, exacto. Justo vas, vas pasando por, por lo que comentaba Mau, que me parece acertadísimo, ¿no? Describir como este equilibrio de las emociones, ¿no? Y es porque justo esta relación se va desarrollando durante toda la obra y vemos cómo se va desarrollando y el vaivén de emociones que nos van llevando hasta el resultado de entenderse hasta cierto punto, ¿no? Yo, yo he comentado que a simple vista podría parecer que tanto Sara, que es en este caso mi personaje, y Lola, que es el personaje de la señora Jacqueline Andere, Sara y Lola pareciera a simple vista que son muy distintas, pero los opuestos se, se tocan en algún punto, ¿no? Y esto pasa justo con ellas. Y eso es lo que, lo que, lo que ustedes tal vez, este, bueno, más bien lo que ustedes como audiencia, como público verán este camino de, sutil de, de irlos llevando hasta encontrar el resultado, en qué punto y por qué motivo estas dos personas que a simple vista parecen, o tal vez, este, solo con escuchar sus, sus edades tan dispares, parecen tan, tan distintas y en algún punto se tocan, ¿no? Entonces está, es bellísima, ¿qué te puedo decir? Yo estoy enamorada de esta obra. Y creo que entre los mensajes o lo que podemos entender de, de esta obra es, el respeto hacia las ideas de los demás, el respeto hacia, y el cariño hacia la gente mayor, la consideración además de, de generar este, sí, esta empatía y también esta, eh, valorarlos, ¿no? O sea, por todo lo que implica su vida, su, su trayectoria de, de vida, su existencia, sus vivencias, que muchas veces y en las culturas cada vez se van olvidando más. Sí, sí, además está prohibido envejecer, ¿no? Ya por la sociedad está mal visto, ¿no? Ya, este, y lo que hizo muy bien el dramaturgo Juan Carlos Rubio de, el autor de esta obra, que por cierto ya se ha presentado en 15 países, es una obra bastante exitosa y tiene una película también que le fue muy bien, se llama El Inconveniente, este, es enfrentar a dos mujeres, no solamente diferentes en edad, sino en ideologías, ¿no? Y en estructuras. Entonces, el, el personaje de Lola es una, una mujer mayor, pero es muy peculiar, ¿no? No es cualquier, ¿no? Cualquier, cualquier viejita, ¿no? Es, este, tiene una filosofía de vida que hace, que a, que a, el personaje de Sara, el que va a ser Pat, este fin, pues le, le rompe las estructuras, ¿no? Entonces, creo que lo hizo muy bien el dramaturgo, ¿no? Te dejó muy bien ahí, puso ahí muy bien los opuestos, porque, pues todos nos hemos, es muy universal, ¿no? Todos nos hemos encontrado en una circunstancia atrapados con alguien que es opuesto a nosotros y que, ni modo, te toca convivir y, este, ¿no? Y en esta ocasión es también valorar a la, a las personas de la tercera edad, ¿no? Y, y escuchar y etcétera, ¿no? Y no, no relegarlas ahí a, es una, y a ponerles etiquetas de, ¿no? De, porque está tremendo, ¿no? Crecer está fuerte, ¿no? Entonces, está lindo, reivindica también al personaje, a la, a la, a la persona de la tercera edad, este, y está linda la, no quiero vender más cosas, pero así, está, está muy linda la, la dramaturgia. Porque bien dicen, ¿no? O sea, uno de los motivos por la discriminación que sucede en el mundo es, eh, sí por orientación sexual, sí por, eh, eh, ascendencia, pues, origen, si es indígena, si es una raza, pues, eh, hablando también de los afrodescendientes, y uno, un lugar lamentablemente importante también ocupa la discriminación por edad, ¿no? Ahora lo llaman como edadismo, eh, que, eh, haces o reaccionas de alguna manera a una situación, siendo joven o no, y entonces te dicen, ah, es que ya estás viejito, es que ya no, ya no, como si eso fuera una falta de coordinación, una falta de acción, una falta de acción o de movimiento, eh, o ya estás chocheando, o ya, este, ya duermas, ella siente, señora, ¿no? Sí. No hemos hablado de manera divertida y se hacen chistes. Claro, pero es terrible. Pero es terrible, ¿no? Es una situación muy fuerte. Claro. Ya se duerma la tía, cosas así, son, ¿no? O sea, hoy lo vemos con humor, pero el fondo detrás es una, es algo muy fuerte, una discriminación por edad. Y en esta obra de la que estamos hablando, 100 metros cuadrados o el inconveniente, además, eh, muestra cómo personajes o personas, en este caso de la vida real, eh, eh, aunque han acumulado edad y experiencia y juventud, a veces tienen más energía que un chavo de 20 o de 30, ¿no? Que dices, o una mente más abierta, o unas ganas de vivir. Más ganas. Más, ¿no? Más grandes y más valoradas por lo que han experimentado, ¿no? Que es precisamente a lo que enfrenta el personaje que va a interpretar este fin de semana Patricia Gallo. Sí, bueno, creo que al final es muy cierto lo que comentas y sumamente lamentable, ¿no? Eh, hay un abanico de discriminación terrible, el cual, este, pues poco a poco estamos eh, combatiendo y tratando de ir contra él, valorando lo que realmente importa, ¿no? En este caso todo lo que mencionas sobre los adultos mayores, ¿no? Y yo a nivel personal, eh, estoy impresionada por las clases, no solamente de energía, vitalidad, conciencia, eh, capacidad histriónica, ¿no? O sea, de la señora Jacqueline Andere, es decir, todo lo que acabas de decir, a veces tienen más ganas, por supuesto, más energía, más ganas, más todo, la experiencia que llevan, ¿no? En lo cual tenemos que aprender, muchos, ¿no? Eh, y valorar exactamente, ¿no? Valorar, eh, lo que, lo que nos han entregado en el papel en el que hayan jugado los adultos mayores en nuestra vida y quienes lo hayan hecho, ¿no? O sea, lo que nos han entregado porque al final, pues, como todos, ¿no? Eh, entregamos nuestra vida hacia un, hacia un, por un motivo, una finalidad y demás, y vamos caminando en ella y vamos adquiriendo experiencia. Eh, llegar a, a una edad en donde se presume comienza uno a ver el ocaso de la vida, ¿no? Eh, me parece que es terrible, está, vulgarmente se hizo pilotear a la gente, me parece que es terrible, es darles, sí, es espantoso, o sea, es, 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 es quitarles todo el valor, es, es nulificarlos, es violento incluso, ¿no? Este, entonces, eh, hay personas evidentemente que, digo, por supuesto que no es la generalidad, pero hay personas evidentemente que sí tienen esa conciencia y que valoran y acompañan a sus adultos mayores en los últimos años, en las últimas etapas de sus vidas, pero si bien es cierto, también hay una gran cantidad de personas que están en total soledad y tal vez eso es lo que le alcanza a mover a Sara dentro de lo rígida y de lo estricta, hasta con ella misma que podría ser Sara, creo que eso es lo que la llega a tocar, es creo que justo el punto en donde se tocan, tanto Sara como Lola, claro, la soledad, ¿no? Y romper esa soledad es lo más sencillo del mundo, ¿no? Conlleva empatía, conlleva responsabilidad afectiva, conlleva agradecimiento, ¿no? Pero es sencilla la fórmula y ahí lo van a encontrar. Tener los deseos, disculpa, ¿qué quiero decir? Tener los deseos de compartir, sin dar limitantes a la edad, somos personas, somos seres humanos, hermanos, además, que con el simple hecho y la predisposición a compartir, ¿no? Vamos haciendo un camino más agradable, unos días, un entorno mucho más, pues, amigable. Disculpa, Mauricio, querías decir. No, 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 apuntando esto y también lo que acabas de mencionar y volviendo un poco a la obra, el individualismo, ¿no? Que nos gobierna hoy en día, ¿no? Satisfácete tú con tus necesidades, rápido, rápido, no pierdas tiempo, ¿no? Eso es el personaje de Sara al principio de la obra y se enfrenta con Lola, que tiene otro ritmo, ¿no? Incluso en el montaje son dos ritmos diferentes, las actrices llevan dos tempos distintos. Entonces, es bonito ver en el escenario la metáfora de ese, de una cosa que yo sí creo, ¿no? O sea, a veces uno está deprimido, ensimismado en sus problemas y si uno se dedicara un segundito del día a ver por el otro, ¿no? El que tienes al lado, el que está cerca de ti o algún familiar que tienes olvidado, que quieres pero que no le marca, o sea, eso termina a veces con la depresión, ¿no? A veces la depresión es ensimismamiento, ¿no? Entonces me gusta, se me hace, vuelvo a lo mismo, el texto me parece muy universal, por eso siento que sale feliz la gente tanto grande como joven, ¿no? Este, porque no, porque está, todos padecemos de esta soledad, ¿no? Y estamos solos ahorita, o sea, bueno, sí estamos con gente y todo, pero gran parte del día estamos esclavizados en un teléfono o en una pantallita y y ahí andamos todo el día preocupados y angustiados y la vida está afuera, está aquí, está aquí, como dice, la vida es hoy, es ahora, díselo la vida en la obra. Sí, y creo que tener este texto de 100 metros cuadrados o el inconveniente ahora en funciones presenciales nos da una muestra, como bien decías Patricia, de esta conciencia renovada que esperamos muchos, si nos hayamos contagiado de eso después de la pandemia, de esta conciencia renovada de valorar cada día, de apreciarlo y de decir, o sea, estoy vivo, estoy sano, y tal vez no darle importancia a situaciones ajenas o que nos quitarían energía o nos quitarían tiempo por algo precisamente que no lo vale, que no le tendríamos que dedicar ese tiempo en energía, entonces creo que hoy esta obra nos da como un subrayado de esto que hemos aprendido en la pandemia, espero muchos. Claro, a lo mejor un repaso general, ¿no? Refresh. Sí, ¿no? Y definitivamente, pues, tiene unos mensajes maravillosos, ¿no? O sea, pero también dentro de todo lo que estamos hablando, de esta emotividad, de estos tonos de soledad que se presumen en tanto oscuros, ¿no? De estas emociones que queremos nosotros transmitir para que el público sienta y se convierte en esa sinergia maravillosa que el teatro nos da porque está vivo, ¿no? Y eso es lo bello, ¿no? Que estamos ahí y es justo, es ahora, es el momento, ¿no? Entonces, también dentro de todo eso que acabamos de comenzar, perdón, de comentar, también, John, habrá carcajadas, ¿eh? Y hay muchas carcajadas. O sea, también se van a divertir mucho, también, sobre todo, hay uno personal gran fan de Mau, ¿no? Y de su personaje, la gente a mí me hace reír muchísimo. ¿Qué personaje te cuesta, Mau, John? Hago un agente, la gente que hace la venta, de la gente, yo abro la obra haciendo la venta, ¿no? Del departamento, este, y enseñándole el departamento a Sara, y luego vuelve a salir por azares del destino, se vuelve a cruzar con la vida de estas mujeres, porque pasa tiempo, ¿no? A lo largo de la obra son como pasan un par de meses, este, casi un año pasa, ¿no? Entonces, aparece otra vez, siempre con una chamba diferente, es un tipo que no, que no, no termina nada de lo que empieza, empieza siempre cosas nuevas y nuevas, siempre con el mismo entusiasmo, es un tipo, pues, que ya no está tan joven, que sabe que el tiempo lo está acabando, quiere ir por su sueño, pero no está preparado, y me identifiqué mucho, yo siento que es muy universal también ese personajito, es un bomboncito, porque sale poquito, pero crece, o sea, en las cuatro veces y cinco veces que sale, está en un momento distinto, y se me hizo muy universal y muy conmovedor, como, como, este, porque siento que hay gente así, yo me he identificado, me he sentido así, y sí, identifico muy bien a las personas que empiezan una cosa, y no funciona, y empiezan otra, y empiezan otra, y de pronto tienen una angustia por dentro, una ansiedad, este, y él, él la pasa mal, o sea, hace reír, pero él la pasa muy mal, no está feliz, ¿no? O sea, quiere estar feliz, pero está buscando la felicidad desesperadamente. Es además una obra que, como les decía, ya tiene temporada, ha tenido éxito, y aquí en México está encabezado el elenco por la señora Jacqueline Andere, y este fin de semana se va a presentar Patricia Gallo, y comúnmente está en la Karina Guevara, y está presentándose cada 15 días en la, en el Teatro Libanés. Así es, cada 15 días. Porque los otros, la otra semana, la ocupa dos locas de remate. Exacto, nuestra obra hermana, este, que también la dirigió Manuel González Gil, con Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza, que también está muy divertida. Sí, también es imperdible, ¿eh? O sea, ya si van a, hoy aprovechen jueves, porque hoy hay grandes ofertas para que compren sus boletos. Exacto, dos por uno. Y aprovechen, exacto, entonces ya pueden ir, o sea, ya compran, iban a comprar dos boletos, pues compren dos por uno, de una y dos por uno de otra, compran dos, ya ven este fin en la que entra también. Para entender esta dinámica, sí, que ha organizado el productor Maurice Gilbert, es, una semana está en el mismo teatro, un fin de semana está dos locas de remate, y el siguiente fin de semana está 100 metros cuadrados o el inconveniente, al siguiente estará dos locas de remate, al siguiente, ¿no? Entonces, son funciones que han sucedido así, que el público también lo está entendiendo y comprendiendo el formato, pero que lo está entendiendo muy bien, que le está dando mucho movimiento ahí al teatro libanés, que se ubica ahí en Barranca del Muerto, muchos lo conocemos, y si no, pues bueno, les decimos, está ahí en Barranca del Muerto, y en 100 metros cuadrados o el inconveniente es un goce, además, la presencia de la señora Jacqueline Andere, que tiene este personaje, como bien decían, los tintes de humor, de comedia, que ella da esos remates, o una reacción, con simplemente ver el personaje Lola, cómo reacciona a lo que está sucediendo en la actualidad, cómo ella se contrapone a lo que está sucediendo en la realidad, en la actualidad, cómo ella misma tiene unas ideas sorprendentes para lo que pensamos somos actuales, modernos. Sí, muy progresistas, sí, 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 sí. Que, que es, es una delicia, eh, resaltar esto, que esta obra, eh, tiene mucho humor, mucha comedia, un tanto involuntario, y otro tanto circunstancial, ¿no? Por lo que estamos viendo. Exactamente. Así es que, a no perdérsela, así asistir, este fin de semana, repetimos esta Patricia Gallo únicamente dando este fin de semana las funciones, y continúa la temporada exitosa de 100 metros cuadrados, o el inconveniente, en el Teatro Libanés, hoy llamado Nuevo Teatro Libanés, pero es el mismo, nada más que está muy bonito, muy renovado, actualizado. Sí, muy lindo. ¿Verdad? Quedó muy bonito, la verdad es que sí. Sí, quedó, quedó muy lindo, y sí, por favor, vayan a ver, vengan este fin de semana el trabajo de, yo quiero decir que el trabajo de Pat, ya habíamos trabajado juntos antes, este, está divino, y Patricia, eres una actriz muy disciplinada, ha trabajado mucho para este fin de semana, y la verdad es que le va a dar una refrescada muy padre, este fin de semana va a ser muy especial, y ayer que la veía, yo veía el ensayo ayer, este, y me tocó, hace mucho que, como yo veo la obra de lado, porque como estoy actuando, tampoco me puedo sentar en las butacas a ver la obra. Ayer me senté a ver las, sí, actor y director recién, me quedé, me quedé viendo a la obra de frente, y hace mucho que no veía a Jacqueline de frente, y es un gozo, es que es una gran, gran actriz, o sea, es, está siempre en presente, tiene una economía de recursos, es a veces una sola mirada, un gesto, está concentrada, y también piensas, bueno, yo, te pone en perspectiva, ¿no? O sea, nosotros tenemos talachando años, yo en particular tengo ya 20 años de carrera, y esta mujer de Jacqueline tiene 60 y tantos años de carrera, ¿no? O sea, te pone en perspectiva poder pararte en el escenario con gente así, o sea, es como, wow, esta carrera, esta carrera no se acaba, ¿no? O sea, no, si tú eres disciplinado, y entregado, y abierto, y humilde, sigues creciendo, y creciendo, y creciendo. Es un magnífico ejemplo, ¿verdad? Sí, persistir, resistir, insistir. Sí, resistir. Muchísimas gracias, sabes que el respeto y la admiración es mutua, y además el agradecimiento que siempre te tengo, ¿no? Este, efectivamente, como te lo dijo Mau John, he trabajado muchísimo, a mí Sara me ha puesto a prueba en muchos sentidos, ¿no? Este, es una, es una mujer compleja, complejita, ¿no? Pero a la cual he abrazado tremendamente, y ya hasta somos amigas, fíjate, ya en algún punto también nos encontramos. Yo no hubiera podido realizar este trabajo tan profundo, de una entrega tan, tan, tan fuerte, y de un trabajo tan arduo, que implica generar el personaje de Sara, este, porque dicho sea de paso, mi compañera Ana Karina es maravillosa, es brillante, tiene una carrera cañona, y una experiencia tremenda, ¿no? Tuve la oportunidad de ver también la puesta en escena de Argentina, y también la compañera que hace el personaje de Sara, ella me parece maravillosa. Sin embargo, sin embargo, mi Sara, aunque evidentemente tiene aspectos que van de la mano, ¿no? Por la misma estructura del personaje, es, es, es la que yo fui construyendo de la mano de Mau, ¿no? Durante todo este tiempo, y hemos trabajado mucho. Entonces, de verdad, este, tienen grandes oportunidades, público querido, de, de, de disfrutar y de vivir unas Saras que los van a hacer sentir, sí o sí, tal vez de manera distinta, ¿no? Entonces, este fin de semana, yo los espero con, con los brazos abiertos y con el corazón a reventar para entregarme a ustedes durante estos tres días de, de funciones, y en quince días vuelvan, porque estará de nuevo, eh, la talentosísima y querida Ana Karina Guevara, y ahí la podrán disfrutar también, ¿eh? Así es, que a darnos cita en el teatro este fin de semana, y como dices, los, los consecuentes, además, hoy hay dos por uno, pónganse listos ahí en Ticket Master. Sí. Como bien dicen, pueden comprar para hoy, para la función de quince días, o para hoy, y para la función de dos locas de remate. Muchas gracias, chavos, por su tiempo. Ay, gracias. Y nos vemos ahí, en el teatro. Cien metros cuadrados. Sí, te esperamos en el teatro. En el teatro libanés. Ahí nos vemos el fin. Así es. Muchísimas gracias, John. Gracias a ustedes. Viernes, sábado y domingo. Gracias, John, abrazos Buen día. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.